Crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones y hasta granizadas es lo que se prevé durante este periodo de lluvias, calificado como inusual por las autoridades. Según la Oficina Nacional de Meteorología, el elevado nivel de aguaceros se mantendrá durante los próximos días. Las proyecciones de lluvias podrían alcanzar el fin de semana prácticamente completo. Además de la vaguada, se combinan otros factores meteorológicos que apoyan y favorecen esas precipitaciones. Debido al también llamado periodo de convicción, por el que el COE asegura que ha tomado medidas, se mantienen hasta este miércoles 12 demarcaciones en alerta amarilla y 12 en verde. Se activan planes de contingencia de Fuerza Armada, Defensa Civil, Cuerpos Bomberos, Salud, Obras Públicas. Entre las provincias bajo vigilancia amarilla se encuentran Puerto Plata, Santiago, La Vega y Monseñor Noel, mientras que en verde están Montecristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, entre otras. En tanto y justo en medio de esta situación, el desprendimiento de varias cerámicas en el túnel de la avenida 27 de febrero genera temor entre conductores que llaman al gobierno a implementar acciones preventivas. Esto ahí lo que hay que arreglar es el chorro de agua cuando está lloviendo porque es demasiado fuerte. Sí que es algo preocupante lo que tienen que tratar ellos de resolver ese problema porque es que eso nos afecta a todo. Si eso vuelve y se cae, eso es problema para todo el que pasa por ahí, por ese túnel. Se refieren al colapso de la pared en el paso a desnivel de la misma vía el 18 de noviembre del pasado año, donde al menos nueve personas perdieron la vida. Mientras, el Ministerio de Obras Públicas informó que trabajan en la reparación de los daños. Pero no representa ningún peligro para la población porque ya no están vinculadas, no están atadas a la estructura que soporta el túnel. Durante un recorrido de noticias S.I.N. por el Distrito Nacional, se observaron varios charcos de agua producidos por las lluvias de esta vaguada. La temporada de lluvias que inició este miércoles concluye en julio. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N. esta noche. Noticias S.I.N.